Saludamos ya a nuestro invitado también aquí en el plató de Línea Deportiva, Víctor Lobo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya con la temporada prácticamente cerrada, teníamos pendiente charlar contigo después de los Juegos Olímpicos de Sochi, después de haber estado en diferentes competiciones. La verdad es que recuerdo cuando viniste la otra vez que decíamos, los Juegos Olímpicos, ¿ya has estado? Sí, entonces no sabíamos lo que pasaría. Y sí, ya hemos estado por allí. Bueno, ¿y qué balance haces de lo que ha sido este año para ti? Un positivo, porque, hombre, cierto es que no me puse como objetivo principal los Juegos Olímpicos, porque no sabía lo que iba a pasar. Y en cambio sí que me puse objetivo llegar a Copa del Mundo, que es la primera división del viatlón. Y lo conseguí a principio de temporada, entonces ya comencé la temporada contento. Luego ha sido ir a coger más experiencia, diferentes pruebas, y la guinda pues ir a los Juegos Olímpicos, claro. ¿Eso te trastocó mucho en la preparación? Bueno, cuando uno le dicen que va a los Juegos Olímpicos, va, aunque hubiera sido cojo, ¿no? Sí. En cuanto a preparación a lo largo de la temporada ha sido complicado, porque llegué bastante fuerte al principio, a la primera carrera, pero luego ya una vez empiezas a viajar, como tenía que prepararme todos los viajes, irme solo, aquí para allá, una cosa u otra, pues luego poco tiempo te queda para entrenar. Entonces sí que notaba que a lo largo de la temporada iba bajando un poco de forma. ¿Notaste la repercusión que ha tenido que haya estado en los Juegos? Todo el mundo ha hablado contigo, todo el mundo… Sí, sí. A ver, yo hablaba antes de lo del hockey, que parece que no le quieren dar la repercusión que tiene, con diferentes medidas que han tomado, pero bueno, que es que esta serie de deportes, ¿necesitáis precisamente de estas cosas para que se hable de vosotros? Sí, hombre, el ir a los Juegos Olímpicos sí que se notó, vamos, era un cambio, el teléfono móvil, tenía que hacer pausas, lo apagaba de vez en cuando porque era horrible, pero sí. Bueno, ¿y esto qué supone también para el futuro de Víctor Lobo? Pues lo iremos viendo, no te lo sé decir, habrá que ir viendo, este año ha sido bastante bueno en cuanto a resultados y las posibilidades que tenía, y de cara al año que viene, pues ya veremos, hombre, me gustaría conseguir un poco más de apoyo por parte de la federación y demás, porque si este año sin apoyo hemos llegado hasta donde hemos llegado, yo creo que con apoyo se podría llegar muy lejos. Bueno, luego están los entrenamientos, la preparación, ¿no? Y todas esas cosas que tienes que sacar tiempo, ahora como decimos siempre, tú eres de Zaragoza, pero por motivos laborales estás en Huesca, claro, hay que buscar un hueco donde se puede, para entrenar, para todo. Sí, claro, son muchas cosas, es entrenar, es conseguir material bueno, preparar el material, el trabajo, que bueno, ahora estoy empezando con un nuevo proyecto empresarial que se basa en estos patines de entrenamiento, que son los patines con los que he entrenado, con los que, bueno, los que me fabriqué para entrenar este año y, bueno, como han tenido bastante éxito, vamos a intentar fabricarlos y venderlos. Porque nieve no hay todo el año. No, no, nieve no hay todo el año, ni aquí, ni en ninguna parte de los países que compiten. Por ejemplo, Noruega, que es la gran potencia de este deporte, quizás sea los que más patines de estos venden. ¿Y con esto qué es lo que conseguís? Con esto, bueno, a esto le falta la fijación del esquí de fondo. Sí, es como si fuera un esquí. Y al final es que es como un esquí, tú vas patinando con esto y simula el esquí. La novedad de este es que lo hemos hecho flexible porque habitualmente son rígidos, en cambio el esquí es flexible. Entonces con este es más fácil coger la técnica para no ir haciendo patadones y ir haciendo agujeros en la nieve. Claro, hay que buscarse la vida como uno puede, ¿no?, de todo esto del deporte. Sí, bueno, hay que ir abriéndose caminos y discurriendo y, bueno, no hay por qué pensar que no se puede. Bueno, queda el fin de semana que viene el Campeonato de España de Vialdón. ¿Cómo lo afrontáis? Voy a estar ahí también con Victoria Padial, creo, y si va a celebrar hace dos semanas. No sé si eso habrá trastocado también un poco los planes de algún deportista. Sí, la verdad es que no habíamos cerrado un poco la temporada, Víctor y yo, porque en principio se iba a hacer él estando nosotros en la última Copa del Mundo. Entonces, bueno, también sabes que hay que hacer un descanso anual, tienes que elegir un mes y colocarlo donde mejor vaya. Y, bueno, ya lo habíamos colocado. Yo no he entrenado ya desde que he vuelto de Oslo, pero, bueno, hay que estar allí. Estaremos el sábado compitiendo y, bueno, para que nos vean también los jóvenes. Sí, porque precisamente esta serie de actividades sirven para que haya otros deportistas que se puedan enganchar. Porque tú, por ejemplo, no empiezas haciendo vialdón, ¿no? No. Empiezas con el esquí de fondo, eras triatleta también. Sí, yo empecé con triatlón de invierno y lo dejé por el trabajo. Y empecé con el vialdón de, bueno, como una afición, poco a poco. Y, bueno, pues me he vuelto a meter en la alta competición. Y eso que hay que buscar también a final en los disparos. Creo que entrarás en el club de tiro a Loreto. Sí, aquí en Huesca. Me hice socio del club de Loreto y, bueno, es un campo que está bastante bien. Tiene buenas posibilidades. Y, bueno, y me tengo las llaves, voy cuando quiero. Tengo ahí las pistas para correr todo lo que quiero. Y, bueno, en ese sentido lo tengo bastante bien. ¿Estás contento en general de lo que ha sido este año o de lo que mucho que significa para ti el haber estado en los Juegos Olímpicos y el haber competido a tan alto nivel como lo has hecho en Copa del Mundo y todas esas competiciones? Sí, sí, yo estoy bastante contento. No solo por los resultados, sino por la experiencia y porque me lo he pasado bastante bien. Y, bueno, el vialón es un deporte que tiene muchísimo ambiente, muchísima afición y, bueno, pues te lo pasas bastante bien. Ya nos decías antes que, claro, todo depende de apoyos, patrocinadores, todas estas cosas, que a lo mejor ahora es por haber estado en Xochitl y te puede caer alguno, ¿no? Pero, ¿qué retos así te planteas para el próximo año? De continuar en el vialón me gustaría continuar, pero consiguiendo más nivel. O sea, consiguiendo evolucionar porque un deportista ya cuando se estanca, digamos que no es agradable. Entonces siempre hay que buscar mejorar y, bueno, pues para mejorar tengo que poner más de mí mismo, más tiempo de entrenamiento, descansar mejor, pero también más apoyo. Entonces este año he tenido patrocinadores, bueno, patrocinadores privados, por decirlo de alguna manera, que quizás siga teniendo para la temporada que viene y luego nos queda pues lo que son el patrocinio público, ¿no? Bueno, en alguna foto han salido los políticos, Víctor. Sí, vamos a confiar en que vean que este proyecto tiene posibilidades. Porque luego vais a las grandes competiciones, yo veía los Juegos Olímpicos de Xochitl y claro, veías la prueba de vialón y decías, vaya nivel que hay aquí, de cómo esquían, de cómo disparan, es decir, porque llegas con mil pulsaciones y ahí tienes que estar… Sí, es que bueno, también decir que no solo está el corredor, está el equipo, ¿vale? Porque sí que veo que los corredores en Copa del Mundo, muchos tienen más nivel que yo, pero sobre todo tienen mucho más nivel que yo en el tema del equipo. Tienen unos equipos que claro, que se gastan ahí unos millones de euros para poner al tío ahí con los mejores esquís y no voy a llegar yo aquí con todo el morro y que me corran igual. Bueno, pues que nos alegramos desde luego de esta gran temporada, teníamos pendiente hablar contigo porque recuerdo que cuando viniste la otra vez todavía no sabías si ibas a ir a Xochitl, bueno, ni siquiera sabías si ibas a tener la posibilidad y desde luego que nos diste una alegría y que por eso queríamos hablar contigo y también de esta temporada, Víctor. Gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte y que seguiremos pendientes de todo lo que vaya sucediendo. Gracias a vosotros. Que lleguen las ayudas, ¿eh? Gracias. Bueno, pues ya lo ven, un deportista, Víctor Lobo, casi casi como se suele decir, por generación espontánea ha conseguido llegar a unos Juegos Olímpicos de invierno. Sin esos apoyos y también sin esas ayudas que muchas veces los deportistas necesitan para precisamente cumplir sus sueños y sus retos y sus objetivos y representar a España. No nos olvidemos también en esas pruebas internacionales.